Hola niños, hoy os voy a contar la historia de Manuela Malasaña y lo que sucedió en Madrid el 2 de mayo de 1808. Manuela Malasaña era una joven costurera que vivía en el barrio de Maravillas, uno de los más populares entonces de Madrid, hace mucho tiempo. Hoy en día se llama barrio de Malasaña en su honor y sigue siendo un barrio muy popular. Aunque solo tenía 17 años, ella trabajaba duro para mantener a su familia. Era una talentosa costurera que creaba hermosos trajes para las majas y los majos madrileños. Estos trajes son una vestimenta típica de la cultura española, en especial de Madrid. Se popularizaron a finales del siglo XVIII durante el reino de Carlos III y su hijo Carlos IV, de los que supongo que habéis oído hablar, y se hicieron aún más famosos y se siguen recordando gracias a los cuadros de Goya, que los retrató muchas veces. Los trajes de las majas madrileñas consistían en un vestido largo ajustado al cuerpo y una falda amplia por encima con pliegues y volantes. La falda era de colores brillantes como rosa, verde o azul y estaba decorada con encajes y bordados. Además del vestido y la falda, las majas madrileñas también usaban una mantilla o un mantón que cubría la cabeza y los hombros. El mantón las abrigaba en invierno como si fuera un abrigo. La mantilla era ligera y solía ser negra o blanca. Era de blonda y se sujetaba con una peineta de caray, que es un adorno grande y decorativo que se coloca en el pelo y le da más altura a la mujer. Otras prendas que formaban parte del traje de las majas madrileñas eran los abalincos, que se utilizaban como adorno para refrescarse en días calurosos, porque no había aire acondicionado, ni agua fresquita, ni hielo, ni nada, y también para enviar mensajes en secreto a los novios. Eran vestiduras mucho más cómodas que las afrancesadas, sobre todo para trabajar, pues no llevaban corsé ni fajas que las impidieran respirar, que había las que se desmayaban. Y la falda era más corta y así no corría en peligro de pisársela y caerse, si tenían que moverse mucho, correr o algo así. En cuanto al traje de majo, aquí tenemos un famoso retrato de Goya, el célebre torero José Romero, con el rico vestido que le regaló la duquesa de Alba. La camisa blanca con chorreras asoma por un precioso chaleco verde agua, la cintura luce en una amplia faja. La chaquetilla parda aparece profusamente decorada, mientras que el hombro derecho sostiene una capa roja. Su cabeza va cubierta con cofia rematada por un gracioso lazo. El traje de majo era ceñido del cuerpo y se caracterizaba por estar profusamente adornado con todo tipo de decoraciones, como cintas, pasamanería y elementos metálicos. Solían llevar también sombrero de tres picos y la famosa capa. En la cintura se colocaba, como he dicho, una faja ancha de vivos colores. El pelo lo recogían en una cofia y se dejaban en la cara grandes patillas, acordaros de los famosos guerrilleros de la Guerra de Independencia. La cofia podía ser completamente tupida, o sea, de tela o en red, es decir, de ganchillo, con madroños, y también era usada por bailarines profesionales. La chaqueta la puso el pueblo llano a la casaca larga francesa que impedía los movimientos. Los majos eran personas que vivían principalmente en las ciudades, sobre todo en Madrid, y se caracterizaban por su estilo de vida bohemio, libre, valiente, arrogante, desenfadado, hasta un tanto chulesco, habréis oído decir que los madrileños tienen fama de chulos, ¿no? y por su amor por la música, la danza y la diversión, que también los madrileños tienen fama de eso. Los majos y las majas eran conocidos por su habilidad en la guitarra y los bailes españoles, en especial las seguidillas boleras. Aquí tenéis unos bailarines actuales recordando aquellas danzas. Los majos y las majas eran conocidos por su habilidad en la guitarra Aunque la moda pasó a la clase media y su influencia llegó a ser tan grande que hasta los nobles se acabaron vistiendo como ellos. Hasta la misma reina y la duquesa de Alba lo hicieron. Con ello indicaban sin duda su simpatía por el pueblo llano español. La mayoría de ellos trabajaban en el comercio o el transporte. Eran carreteros, carniceros o vendedores ambulantes. O también podían ser guerrilleros atracadores. Las majas también trabajaban. Eran mujeres bastante libres para la época precisamente por eso, porque trabajaban. Su modelo ideal podría ser la famosa Carmen de la novela del francés Merimé que fue llevada al cine hace algunos años. Os recomiendo la película para que os hagáis idea de cómo vestían y cómo se movían y cómo pensaban. Ellos representaban la cultura y la sociedad españolas del siglo XVIII frente a las modas cambiantes, afeminadas y muy caras venidas de París. Y su estilo de vida y vestimenta han influido en la moda y la cultura españolas hasta el día de hoy pues el traje de luces que visten los toreros es en realidad un traje de majo. Hace unos años la infanta Elena rindió su homenaje a las majas y a lo que representaron con este bello vestido de color rosa capote con todos sus complementos la cofia, las charreteras, etc. La reina Leticia por su parte lució también unos años después un hermoso vestido de corte princesa pero que era de color rosa capote. Así pues vemos que los detalles en la ropa son importantes y hay que saberlos usar y mostrar con ellos quiénes somos, qué pensamos y a qué tribu pertenecemos. Pero volvamos a nuestra historia. Como os decía, era un traje típico de las clases populares de Madrid de la segunda mitad del siglo XVIII y el que lo llevaba daba a entender su oposición al vestir de los influidos por la moda francesa, los petimetres que eran considerados afeminados y cobardes. Como los majos se sentían orgullosamente españoles utilizaban telas y adornos hechos en España como cintas, pasamanerías, hebillas, adornos metálicos lo que contrastaba con la rigidez de la etiqueta aristocrática del gusto cortesano a la francesa. La dinastía Bourbon francesa entró en España en 1700 y Francia fue desde entonces nuestro principal aliado en vez de nuestro enemigo como había sido hasta la fecha. La verdad es que por primera vez en muchos siglos podemos remontarnos a la reconquista en la Edad Media el pueblo conoció 50 años seguidos de paz con lo cual pudo dejar las armas decirle adiós a las armas y dedicarse a trabajar, comerciar y prósperas. Esto y también muchas reformas que hicieron los nuevos reyes que hacían falta, produjo un bienestar hacía siglos desconocido. Quizá desde la época de los reyes católicos no habían estado tan bien. Una clase media pujante y orgullosa de sí misma y de su patria lo que se reflejó como vemos en la moda muy española y un tanto antifrancesa. Los pintores de la época nos muestran la vida apacible y feliz que llevaban los españoles entonces y que parecía que iba a durar para siempre. Sí, sí. Pero de pronto en 1807 nuestro supuesto aliado francés, Napoleón entró a traición en España con todo su ejército y antes se había asegurado de mandar al nuestro lejos de nuestras fronteras. Su poderoso ejército cogía, por no decir que robaba todo lo que necesitaba sin pedir permiso por donde pasaba y también cosas que no necesitaba como oro, plata, joyas, cuadros, obras de arte, etc. Y así llegó Napoleón hasta Madrid, la capital apresó a los reyes, los destituyó y proclamó rey de España a su propio hermano. El 2 de mayo de 1808 los madrileños estaban muy enojados pues con los franceses porque habían entrado a traición en España siendo como eran aliados y capturado o matado a muchos hombres y mujeres españoles. Hay que decir que no eran los franceses del siglo XVIII. La revolución había estallado en Francia en 1789, unos poquitos años antes. Habían matado al rey y a mucha gente más que se oponía como los católicos de la región de Lavandé. En realidad, los revolucionarios eran una minoría que supo imponerse por la violencia, por el terror, que así se llamó. En España, los majos se habían convertido en una oposición política contra la postura francesada seguidista de la revolución de la mayoría de ilustrados y liberales. Además, se dieron cuenta de que por las buenas no iban a conseguir quitárselos de encima. Numerosos grupos de las clases populares se opusieron a esos cambios en España y lo demostraron a través de la moda, la indumentaria y, sobre todo, con una actitud cada vez más desafiante y contraria a la francesamiento. Su postura política radical se hizo ya evidente con el liderazgo de los majos en numerosas revueltas y alzamientos como los de Madrid de mayo de 1808, que desencadenaron la guerra de independencia española, que fue muy dura y que duró seis años, hasta 1814, donde el majismo resultó de algún modo triunfante al conseguir expulsar a las tropas napoleónicas del país. Sin auxilio del ejército, sin auxilio de las autoridades, el pueblo se organizó solo con sus alcaldes, con unas juntas que crearon, etc. Su lema era Dios, Patria y Rey, porque ellos eran chulos, sí, descarados, maleducados, pero también creyentes, patriotas y amantes de sus tradiciones, de sus reyes. Y aquí entra en la escena Manuela. Ella era muy buena en la creación de los trajes de majos y sus clientes la buscaban para que se los hiciera a medida. Ella era muy detallada y cuidadosa en su trabajo y se aseguraba de que cada traje fuera hermoso y bien hecho. Así que era una auténtica maja, una mujer trabajadora, una talentosa costurera que contribuyó a la moda y la cultura española de su época. Una verdadera heroína con muchas habilidades. Pues Manuela estaba trabajando en su taller de costura cuando se enteró de lo que estaba sucediendo afuera y decidió unirse a la multitud de personas que protestaban en las calles contra los franceses. Tomó su bandera española y se unió a la lucha por la libertad de su país. Pero al regresar a casa y cruzarse con una patrulla de soldados franceses, estos la registraron porque ya no se fiaban de las mujeres españolas que se habían dado cuenta de que eran de armas tomar. Efectivamente, la encontraron las tijeras que al fin y al cabo ella era modista. La acusaron de portar armas y fue ejecutada inmediatamente en la actual plaza del 2 de mayo. Ella y muchos otros lucharon contra los soldados franceses arriesgando sus vidas por su patria. Aunque fueran solo ciudadanos comunes, lograron hacer que los franceses se retiraran de Madrid ese día. Pero la lucha no terminó ahí. Los franceses regresaron con más soldados y lucharon durante varios días contra los madrileños. Fue una lucha muy difícil, pero los españoles finalmente lograron expulsar a los franceses de Madrid y de España. Manuela Malasaña se convirtió en una heroína para su pueblo. Fue una de las muchas personas valientes que lucharon por la libertad y la independencia de España. Hoy en día, el 2 de mayo, se celebra como el Día de la Comunidad de Madrid en honor a la lucha de los madrileños por su libertad y por personas como Manuela Malasaña que dieron todo por su patria. Gracias, niños, por escuchar esta emocionante historia. Recordad siempre luchar por lo que es justo, defender vuestra patria y mostrar con vuestro vestido lo que pensáis, lo que sentís y a qué tribu pertenecéis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.